También entiendo que estoy cada día más cerca del momento en que me digan, ¿ahí te ves? ¡Ah! ¡Es un niño que ustedes quieren mucho! ¡Sí! ¡Chabelo! ¿Quién falta en la lista? ¡Chabelo está presente! Para estar tan tempranito aquí en este foro 12 de Televisión Senargen, el día de hoy, como siempre, hemos preparado un programa lleno de muchas cosas, de muchos regalos. ¿Por qué? Usted dice que yo tengo 60 años de estar aquí, pero Chabelo tiene 13. Entonces, ahí es donde yo no entiendo las matemáticas. Luto en la TV mexicana. Muere Javier López, Chabelo. ¿De qué murió Javier López, Chabelo, comediante mexicano? El famoso conductor del programa Anfamilia con Chabelo falleció a los 88 años. Le confieso que el personaje me ha dado la oportunidad de deshacerme de todos los deseos reprimidos que no pude llevar a cabo cuando era realmente niño. La mañana de este sábado 25 de marzo, la farándula mexicana se ha vuelto a vestir de luto, pues se ha dado a conocer de manera oficial que murió el comediante mexicano Javier López, Chabelo. Dicha información fue confirmada por su familia, quienes han pedido privacidad en estos difíciles momentos. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Chabelo, en Twitter. Cabe recordar que en los últimos meses se había especulado que al comediante mexicano se le había diagnosticado cáncer, algo que él confirmó, pero que, gracias a Dios y los doctores, está fuera de peligro, por lo que aseguró que no estaba desahuciado. Pese a ello, Javier López ya no se había dejado ver públicamente, y aunque estaba alejado de las pantallas, se encontraba supervisando algunos nuevos proyectos. La familia de Chabelo explicó que el comediante mexicano murió a causa de complicaciones abdominales, de manera inesperada. Hasta el momento, no ha dado más información sobre los servicios funerarios, o si habrá algún homenaje para el también actor y conductor por su extensa y famosa trayectoria. Pero creo que me debo de preparar y que lo que se inicia alguna vez termina. Pues eso nos pasa a todos. Nacemos y nos morimos. Este solo fue el material de la noticia del fallecimiento del artista. En el próximo video les dejaremos con más informaciones sobre la vida, obra y trayectoria de Chabelo. ¡Gracias por vernos! Somos Toda la TV Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos Toda la TV Te invitamos a ver el siguiente video que posiblemente te pueda interesar. Por cierto, ya te suscribiste, y si te unes como miembro, podrás ver contenido exclusivo. El botoncito está debajo de este video y dice, unirse.